El aeropuerto en San Ignacio de Velasco se va a ampliar el aeropuerto de Puerto Suárez convertida a Virubiro en hub de pasajeros y carga significa un aeropuerto intercontinental el camino Espino-Voyube tiene su financiamiento garantizado para el próximo año San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco camino para el aumentado que también está garantizado su financiamiento los 220 millones de dólares están garantizados ya para la doble vía Santa Cruz-Guarles Santa Cruz tendrá su tren interurbano se llama el tren Motacocito-Puerto Suárez esta es fundamentalmente para la exportación de hierro cada unidad educativa del nivel secundario tenga sus talleres, sus laboratorios el deporte como estaba previsto un estadio de 60.000 personas vamos a conseguir dos piscinas olímpicas del estado uno de la ciudad de Santa Cruz uno de la ciudad de Montero empezamos con la primera planta petroquímica de Zaburia en Cochabamba la segunda está en proceso del departamento de Tarija y la tercera industria de petroquímica va a estar en el departamento de Santa Cruz unas pequeñas industrias vamos a llegar con la trifásica a la chiquitanía y el valle cruceño vamos a industrializar el hierro en Mutú y financiamiento de los 405 millones de dólares está garantizado para nuestra industria primera industria de hierro como muy importante por una razón básica porque Chile está insistiendo en argumentos que no son reales que no responden a la verdad Chile insiste en que estamos poniendo en cuestión el tratado de 1904 y nosotros estamos demostrando que no es así Chile quiere hacer creer a la comunidad internacional que Bolivia quiere modificar unilateralmente las fronteras cuando lo que Bolivia plantea es un escenario de diálogo es decir, la corte debe obligar a Chile a sentarse a negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo entre ambos países lo que desmiente la idea de una búsqueda de modificar internacionalmente las fronteras y tercero, el concepto de que esto pone en riesgo la arquitectura internacional de acuerdos y tratados que no es cierto en ese sentido, mi tarea como la del propio presidente en el sentido de lo que ha expresado no es buscar adhesiones o apoyos a Bolivia sino que la comunidad internacional entienda por qué estamos haciendo el juicio y finalmente en lo que a mí toca además de las visitas internacionales haré visitas a las nueve capitales de departamento para reunirme con consejos departamentales con consejos municipales con movimientos sociales con empresarios para explicar cuáles son los elementos de la causa y cuál es la línea que está siguiendo Bolivia como bien sabemos el presidente está queriendo recuperar lo que es nuestro mediante las leyes entonces me parece algo que debería ser bien que vuelva a nosotros y que la ONU interceda ante esta petición pues es muy buena ya que los bolivines ya pedimos hace mucho tiempo una entrada al mar ya que es un gran problema ya desde esa guerra que hubo así que bueno es algo muy interesante muy conveniente para los bolivianos y así pactar algo entre chilenos y bolivianos yo considero que es bastante importante primero porque el hecho de que sea una situación histórica prácticamente y que interfiera al país tendría que estar relacionado en problemas más grandes el hecho de pedir apoyo y todo porque es de una manera más legal y aparte de eso también facilitaría conseguir el propósito que se está planeando claro que sí tenemos que tomar todas las oportunidades que tenga como presidente está haciendo un gran trabajo al querer que Bolivia vuelva a retomar al mar tenga una posición en lo que hacemos bueno no es una petición este clara y debería de hacerse caso esto en la ONU también y apoyo también de la Haya más que todo que nos den tanto estas organizaciones porque ya es demasiado tiempo de que Chile no no quiera este darnos el mar bueno lo primero que resulta de este proceso de investigación es el informe en conclusiones del juez sumariante en el cual debe establecer ciertos grados de responsabilidad primero establecer y esclarecer las condiciones en que han sucedido estos eventos y segundo establecerá si cabe si cabe la responsabilidad la responsabilidad de los que hayan estado puede ser el comandante del buque puede ser el oficial de comando táctico bueno no sabemos eso está en función a los resultados a lo que salga como resultado de esta investigación ¿existen plazos capitán para que se lleve adelante estas investigaciones? existen plazos el juez sumariante tiene 10 días de plazo para emitir un informe en conclusiones pero también está entre sus entre sus atribuciones el poder pedir que se le amplíe este paso plazo una niña una persona jovial atenta alegre eso es Lilian para nosotros Lilian Ortega nació hace 35 años en Villamontes Tarija donde vivió en sus primeros años su madre nos cuenta que la vida de toda la familia siempre estuvo ligada a los cuarteles esa sabe mi esposa es suboficial de ejército en los diferentes destinos hemos vivido en viviendas militares y entonces ella ha crecido con ese fervor patriótico desde muy pequeña una pasión el periodismo que le señalaría el camino a seguir en la vida Lilian desde muy pequeña con nosotras jugaba pues hacer reportajes y bueno siempre nos motivaba a tener una profesión yo era la psicóloga mi hermana era la profesora ha egresado de la UNSA y ha continuado preparándose haciendo otros cursillos o otros cursos otros diplomados como madre una luchadora inclaudicable madre y padre a la vez comentan los que la conocieron y que ahora la recuerdan por el amor incondicional a su hija una pequeña de 12 años una gran madre una mujer que por sobre todas las cosas ha sabido llevar su hogar sola siempre con una sonrisa pues así era ella nos dice la familia ahorita me diría de que lloras mami no te preocupes todo se va a arreglar le vamos a recordar con mucha alegría porque los 35 años que ella ha vivido a nuestro lado nos ha dado mucha alegría Lilian alguna vez comentó acerca de su partida y pidió que esto no fuera motivo de tristeza aunque en la vida algunas peticiones son difíciles de cumplir ese recuerdo que Dios la tenga es el mejor recuerdo que se lleva de ella la última vez la última vez la última vez o que se llama y yo no voy a llamar lamento el nerviosismo de unidad demócrata que continúa con la guerra sucia y los ataques siguen sacando gente a denunciarnos a atacarnos a decir ahora que se baje bueno los que están sacando a personas a decir que somos funcionales, están demasiado nerviosos. Nueva denuncia mediática de supuesta guerra sucia del candidato del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Quiroga Ramírez, en contra de Unidad Demócrata, del empresario y candidato Samuel Dorea Medina. Que el único proyecto que ha demostrado en tres meses, unidad sobre una causa, no para defender empresas, no para defender indemnizaciones, sobre una causa somos nosotros, estamos creciendo y hoy lo único que puede evitar que lleguemos a una segunda vuelta con Evo Morales son estos ataques de Unidad Demócrata. Cabe recordar que Quiroga desafió a un debate público a Dorea Medina para dejar en claro quién es el verdadero opositor de Evo Morales, no obstante, este no aceptó. Nosotros no nos hemos corrido de los juicios de Evo Morales, tampoco vamos a corrernos de esa guerra sucia y la mejor manera es en un debate claro que hemos ofrecido, que nos han rechazado y al rechazar nos insultan. Después de haber analizado la documentación diferente a la denuncia, los descargos presentados por la persona denunciada, bueno, se tomó la determinación de desmitir obrados al Ministerio Público, bajo el entendido de que existe documentación contradictoria, entonces que debería ser en el marco de sus competencias, investigada por esta instancia, para los fines pertinentes. Esa es la resolución del Tribunal Supremo Electoral respecto a la denuncia del Movimiento Sin Miedo en contra de la candidata del Movimiento al Socialismo, Betty Yañiques. Si bien la documentación fue enviada al Ministerio Público, el partido opositor Movimiento Sin Miedo no está de acuerdo con el actuar del Tribunal Supremo Electoral y analizará incluso una denuncia penal en contra de estos miembros. El Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de resolver todas las denuncias que realicen los partidos políticos y las personas naturales vinculadas a los procesos electorales. Nuestra denuncia ha sido muy clara. La señora Betty Yañiques ha declarado y está en su padrón biométrico que pertenece a una circunscripción distinta a la que se está postulando. Y lo que corresponde es que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie expresamente sobre esa denuncia. Maneja este candidato con una documentación como es el registro electoral, el mismo que en ningún momento acredita domicilio. La ley no dice que el registro electoral acredita domicilio y él maneja eso como si eso acreditara domicilio y con, incluso con argumentos totalmente absurdos. Yo le he explicado que yo he hecho el juramento de que estoy dos años en la circunscripción 7. Y existe el carnet de identidad que dice que vivo en la avenida Armentia, pero la fecha de emisión del carnet de identidad es de marzo del 2011. Entre los requisitos están los siguientes, mi señora. Es el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, última parte que dice los dos años tener que haber vivido en la circunscripción. Yo he demostrado con el juramento que vivo en la circunscripción. Y el artículo 234, numeral 6, del mismo cuerpo legal, o sea la Constitución de nuestra Carta Magna, la ley de leyes, dice estar registrado en el registro electoral y no he cumplido. No dice ahí en la circunscripción que usted puede revisar. Por eso me han habilitado, mi estimada periodista. Por eso me han habilitado. En el mismo reglamento se están estableciendo los procedimientos de la Constitución de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales que pueden constituirse como defensoras del consumidor. Se explicó que existen dos sectores en materia de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. El primero, el no regulado, que incluye a gremiales, comerciantes minoristas, restaurantes, hospedajes y además de otros servicios. Para este grupo, las autoridades competentes serán las del nivel central del Estado. En tanto, que en el segundo grupo, el regulado, incluye a todos los que ofertan servicios básicos. Que los primeros que deben defender a nuestros usuarios y consumidores, a nuestros ciudadanos en su condición de usuarios y consumidores, son el Estado a partir de sus diferentes niveles de gobierno. Nivel central, gobernaciones, gobiernos municipales, alcaldías. Según Justiniano, cuando una autoridad competente del sector no regulado advierta la presencia de actos de agio, especulación o cualquier otra práctica que origine el alza indiscriminada de precios, adoptará las medidas preventivas necesarias a efectos de controlar tal situación. Lo contrario va a implicar, dentro del marco de la norma administrativa sancionatoria, una sanción sea pecuniaria, una sanción sea restaurativa. El reglamento también establece que son obligaciones de los proveedores, en la oferta de productos y servicios, garantizar la calidad y seguridad de los productos o servicios ofertados, mediante documentos emitidos por los fabricantes o productores, o por ellos mismos. Existe un clima, digamos, de alarma, de alerta por los últimos casos que han sucedido, que han sido públicos, pero que la policía ha logrado esclarecer después de que hemos logrado establecer que estas personas no han sido tratadas, no han sido raptadas, no han sido secuestradas. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de trabajar en compañía de su madre, de sus familiares que han venido acá. Más bien, gracias a Dios, esta situación no ha ido a mayores, ha sido una situación que no se trataba de una trata y bueno, pues eso nos alegra también a todos. Vemos que es incoherente plantear la nacionalización y desde nuestros sectores ha emergido, tal vez tener nuevas proposiciones como es la circulación a nivel regional o municipal. Nosotros tenemos unos logotipos con lo que vamos a tener que identificar a nuestro sector y frenar de esta manera, ayudar al Estado de que ya no se interne más vehículos indocumentados. Próximamente creo que de aquí a una semana ya va a estar todo nuestro sector identificado. Eso sí, quisiéramos que el gobierno intervenga mediante el COA, estamos nosotros tratando de gestionar eso para que de entre allá, para que no haya más esos chuteros que no nos traten a nosotros de chuteros porque no lo somos. En cuanto a tema combustible, pero yo creo que estamos buscando a través de todas las instancias que podamos sentarnos y lleguen a entender, comprendernos de alguna manera sí o sí estos vehículos tienen que ser abastecidos por combustible porque ellos, estos vehículos por más que sean indocumentados son los vehículos que llegan hasta lo más rincón.